Todos cometemos errores, desde olvidar las llaves de nuestra casa o salir sin suficiente batería en el teléfono. Esto demuestra que no somos perfectos, por mucho que a algunos nos guste pensar que sí lo somos. Resulta que los animales también pueden cometer terribles errores y aventurarse a batallas que nunca podrían ganar. En este video te mostraré algunas veces que los animales se equivocaron de adversario. Las boas son una familia de serpientes que se caracteriza por ser constrictoras, es decir, que matan a sus víctimas mediante la asfixia, enrollándolas y apretándolas con su cuerpo. Son capaces de cazar y devorar a la mayoría de animales de su entorno. Sin embargo, hay algunas veces en las que se equivocan al elegir a su adversario. Esta serpiente se atrevió a atacar a un coendú, un ejemplar de puerco espín sudamericano, pero fue incapaz de comérselo debido a sus púas. Este animal, por sus características, es muy difícil de matar y aún más complicado de digerir, lo que lo convierte en muchas ocasiones en un bocado envenenado para sus depredadores. Así lo demuestra esta fallida digestión que provocó, además, que la boa termine retorciéndose del dolor. Probablemente esa haya sido la última comida de la serpiente, ya que esas espinas son demasiado afiladas y lastimarán al reptil de adentro hacia afuera. La lucha entre perros y gatos es algo mítico, además de observar sus enfrentamientos en situaciones cotidianas. Esta tensión se ha visto representada incluso en conocidas obras de Hollywood. De película también fue esta pelea, en la que un felino y un can se quedaron cara a cara por varios segundos. Ambos estaban concentrados en su oponente, pero fue el perro el que dio el primer ataque. Como era de esperar, los reflejos del gato le permitieron ser más rápido y defenderse con sus garras, lo que provocó que su rival tenga que escapar, a pesar del susto que se llevó el cachorro. Lo más probable es que cuando vea a otro gato, intente correrlo o atacarlo, y por supuesto, el felino se va a defender. La extraña relación que tienen estos dos animales es instintiva y parece que nunca llegarán a entenderse. Solo con ver una abundante y frondosa melena podemos distinguir a los leones, bien considerado como el rey de la selva. Este animal no le tiene miedo a ningún rival, sin embargo, es más precavido cuando tiene que enfrentar a alguno con mayor tamaño. Ahí es donde aparece el rinoceronte, una de las tres especies más grandes del mundo, junto con el hipopótamo y el elefante. Después de asustarse tras ver a un grupo de enormes rinocerontes, esto provocó que una manada de leones tenga que subirse a un árbol para no tener problemas. Parece algo divertido ver como el rey de la selva también conoce sus limitaciones y escapa antes de protagonizar una pelea que no tendría un claro ganador. Por otra parte, los rinocerontes probablemente se aburran de esperar una lucha que no ocurrirá y sigan con su vida normal. Dentro de los animales de granja, la cabra ha estado desde siempre muy ligada al hombre. Ya hace 10.000 años en los montes, se domesticaron los primeros ejemplares de estos animales salvajes. A pesar de que el tiempo pasó, a veces las cabras nos demuestran que siguen manteniendo el espíritu que tenían en las montañas. Un ejemplo es este animal, que no dudó ni un segundo en protagonizar una pelea con una vaca más grande. A pesar de la diferencia de tamaños y de que en un principio se podría pensar que la cabra perdería la pelea, ocurrió todo lo contrario. Los animales se embistieron con la cabeza y fue la vaca la primera en caer al suelo. Mientras tanto, su rival se levantó rápidamente para prepararse para un segundo asalto. Claro, esto en el caso de que el bovino pueda recuperarse después de semejante golpe. Los mapaches son animales de aspecto muy tierno y que sin duda se han robado el corazón de las personas debido a su parecido a los peluches. Sin embargo, también son mamíferos astutos que se caracterizan por hurtar la comida o productos que están a su alcance. Esta fama de ladrones hace que no duden en intentar robarle también a otros animales. Así lo demostró este mapache, que hizo un intento por entrar en la guarida de un grupo de monos. Sin embargo, no esperaba que lo atrapen. Después de que uno de los simios lo agarró y lo lanzó por los aires, el mapache cayó al suelo y trató de escapar por un agujero, pero por desgracia para él. Los monos son animales vengativos y no lo dejarán ir tan fácil después de haber sido molestados en su hogar. Bien sabes que los leones también son conocidos por ser unos auténticos cazadores y especialistas a la hora de devorar cebras y otro tipo de presas indefensas. A pesar de que a veces nos pueda parecer una situación triste, no hay mucho que hacer ya que así es la ley del más fuerte. Sin embargo, no todos creen en esta regla y así lo demostró una mamá cebra, que tuvo un violento enfrentamiento contra un león y arriesgó su vida para liberar a su cría que estaba a poco de convertirse en el alimento del felino. Tras percatarse de la situación, el equido no dudó en embestir al hambriento león hasta que soltase a su hijo. Sorpresivamente logró su objetivo luego de varios segundos de tensión. Aunque lo normal hubiese sido que ambos terminasen devorados, la fuerza y astucia de la madre le permitieron escapar del lugar mientras se llevaba a su cría. Hablando de reyes, cuando nos referimos al océano, ahí aparece el tiburón. Estos animales se encuentran en la parte superior de la cadena alimenticia y desempeñan la función básica de regular la población de otras especies que se hallan por debajo de ellos. Los escualos intentan alimentarse de toda clase de animales marinos, sin embargo, suelen tener problemas cuando se encuentran con una mantarraya. Así se ve en esta ocasión, en la que un tiburón intentó conseguir a su presa como normalmente lo hace, pero no esperaba una reacción tan increíble. La mantarraya fue más rápida y más inteligente, y decidió salir del agua para llegar hasta la arena para ponerse a salvo. Esperó ahí para ver cuál iba a ser la decisión de su atacante, quien no se atrevió a dar ese paso hacia el exterior y prefirió ir a buscar su comida a otra parte del océano. Las madres pueden ir muy lejos a la hora de proteger a sus crías, y así lo demostró esta ganza quien estaba dispuesta a matar por sus pollitos. Los hechos ocurrieron en el estado de Alabama, en Estados Unidos, donde un turista ocasional se convirtió en testigo de una batalla animal muy rara. Y es que no es muy normal lograr grabar cómo una ganza ataca a una gaviota en el agua. Eso sí, la madre tenía una excusa para hacer lo que hizo, ya que en esta situación se ve cómo la gaviota ataca a su cría. A pesar de esto, la ganza siempre tuvo la situación bajo control y no dejó que el atacante se escape. Una vez atrapado el agresor, la madre ganza decidió ahogarlo en el agua. En el imaginario popular, el tiburón parece ser el rey indiscutido del océano, y son muy pocos quienes se animan a destronarlo o atacarlo. Sin embargo, las profundidades son enormes y allí habitan varios enemigos mortales, donde están incluidos los pulpos gigantes. Esto es lo que se ve en este caso, donde un tiburón, como es habitual, pasa nadando junto a un pulpo sin darle importancia. Lo que no notó es que, en realidad, se trataba del pulpo gigante del Pacífico. Este tipo de animales presenta una combinación muy peligrosa, ya que posee una gran fuerza e inteligencia, de las cuales se vale para atrapar a víctimas desprevenidas. Gracias a estas habilidades, logró reducir al tiburón en cuestión de segundos, aplastándolo con sus fuertes tentáculos para luego devorarlo con su boca llena de aterradores dientes. Después de ver los terribles errores que pueden cometer algunas especies. Dime, ¿cuál de estos animales te parece que ha aprendido la lección? Déjame saber tu opinión más abajo en los comentarios.